Capital, 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 directa, divertida, una mujer que no se guarda nada, con ustedes, Mónica Cabrejos, adelante Mónica. Eso me está muy bien ahora. ¿Cómo están? Buenas tardes, 5 con 6 minutos de la tarde, bienvenidos al programa, los acompañaré hasta las 7 de la noche, saludamos a todo el Perú a través de nuestras diversas frecuencias, a las ciudades más importantes, como Andahuayla, Zarequipa, Iacucho, Cajamarca, y así vamos a ir saludando poco a poco a todas las ciudades que nos sintonizan, también saludamos a la gente que nos ve en la web, y a la gente que nos ve en Capital TV, en Señal Abierta, en Claro, en Movistar, y por supuesto a nuestros oyentes fieles, seguidores de este programa que ya están en casa, de regreso a casa también, o todavía están chambeando en la oficina. El tema de hoy, interesante, ¿no? Ya 48 horas de haber terminado las elecciones, aún sin resultados, queremos saber si el Perú está dividido literalmente en dos, con estas dos tendencias políticas que de verdad han sido tremendas en esta segunda vuelta, hoy tenemos un invitado para hablar, un invitado especialista en derecho electoral, para que nos ilustre un poco de lo que está sucediendo, al 97% de los resultados, de las actas ya contabilizadas. El doctor Julio César Castiglioni, buenas tardes Julio César, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, le decía que a mí no me gusta hablar mucho de política por varias razones, pero es inevitable en este momento que hablemos de política y saber si el Perú literalmente está dividido en dos. A ver, mientras no hablemos de política partidaria no hay problema, porque eso es lo que más va a dividir. Bueno, pero inevitablemente tenemos que hablar de los resultados, tenemos que hablar de las elecciones de este domingo, de la cantidad de votos entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, que es cortísima. Creo que en la historia democrática ha habido alguna final así tan cerrada. En temas presidenciales hace 25 años y en temas municipales, la disputa de Lourdes Flores con Susana Villarán en el sillón municipal de Lima, donde hubieron 8200 actas observadas. Pero, ¿cree usted, con toda la experiencia que tiene, que en algún momento, en estas tres situaciones, que son situaciones diferentes, en diferentes contextos, ¿ha habido ahora un grupo que se ha unido todos contra alguien, todos contra Keiko? No. Esto es lo que llama la atención por varios aspectos. En primer lugar, ha habido una especie de alianzas o coaliciones sin suscribir documentos. El candidato que obtuvo en la primera vuelta del 20% ha remontado a un 30%, o sea, para llegar al 50%. ¿Y ese 30% de dónde vino? Ese 30% ha venido de diferentes sectores, desde el sector de la izquierda, los sectores vinculados a las otras agrupaciones políticas que no han participado en el proceso electoral en la segunda etapa, que no pasaron a la segunda vuelta, como Alianza Popular, integrada por el APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, Alianza para el Progreso, etc. Y, en consecuencia, esta sumatoria ha hecho que el señor PPK llegue en este momento al 97%. Estamos que tiene el 50.17%. Exactamente, contra 82.9%, que es más o menos, en votos son 8.435.784 para PPK y para Fuerza Popular, 8.378.421. O sea, estamos hablando de una diferencia mínima. De 0.34, que es 57.363, que vienen a ser 191 mesas. Esto se ha incrementado. Hace dos horas atrás estaba en 20% de diferencia. Había Kiko Fujimori y se había acercado. Esto se ha incrementado en favor de PPK por la llegada ya de algunos sectores del extranjero. Del extranjero. Falta todavía de Europa. Pero, sin embargo, las regiones donde faltan votos son las regiones donde... Pero falta muy poco en el Perú. Kiko ha estado muy adelante. En el Perú estamos 99%. Porque, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta de acuerdo al último reporte del señor Chu? Hay 988 votos por actas por procesar, que vienen a ser 296.400 votos. Y enviados a los jurados electorales especiales. Este es un tema que mucho se ha hablado y poco se ha enseñado, poco se ha explicado. 1.287 de actas observadas. 1.5. O sea, 1.5%. ¿Qué le parece si escuchamos la opinión de nuestros oyentes? 212-5353-0824-802. Después de la segunda vuelta, el Perú literalmente ha quedado dividido en dos. ¿Tu opinión importa? Llámanos y comenta. ¿Tenemos llamada ya telefónica todavía? A ver, dígame, dígame, Robertito, porque la verdad no lo entiendo con sus señas. Sería ideal que me diga. ¿Hay actas impugnadas o no? Llamada telefónica. Ya hay llamadas telefónicas. Capital, ¿Tu opinión importa? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Soy Carlos de San Miguel. Carlos desde San Miguel. ¿Tu opinión importa? ¿El Perú ha quedado dividido en esta segunda vuelta? ¿Después de la segunda vuelta? Sí, yo creo que... ¿Sabes? Yo quería decirte algo. A ver. Estamos tan avanzados en la tecnología, tenemos internet a la mano. Supone que cuando termina de votar en una mesa, cuando ya se termina, se hace que estén en la pared. Vienen y apuntan cuántos votos hay. Y hacen una llamada a Perú y dicen, ¿cuántos votos hay? No sé por qué demoran tanto que con las actas que tienen que llegar del extranjero. Entonces tenemos el internet para mandar un correíto, tenemos el teléfono para llamar. Tenemos el WhatsApp, el Skype, pero tiene que recibirse de manera física. ¿Cómo es el procedimiento para que, con la duda que tiene Carlos? ¿Por qué se demoran tanto? El problema que tenemos en nuestro país es que todavía seguimos con el voto manual. Recordemos que en Venezuela, en la última consulta popular, a las 4 de la tarde, Maduro tuvo que reconocer el triunfo de la oposición. ¿Por qué ahí tienen el voto electrónico? Con el voto electrónico se sabe inmediatamente los resultados. 2-12-53-53. Con el voto manual... Todavía demora. ...tiene que llegar el acta. Y tienen que ir sumando, ¿verdad? Pero no se puede llamar por teléfono y decir, tomar la foto al acta. Hay lugares del interior del país que ni siquiera... No hay teléfono, no hay vías de comunicación. Por ejemplo, hay vías fluvial donde se están trasladándose en la parte... En este minuto vamos a recibir llamadas telefónicas. Capital, buenas tardes. Hola. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Su nombre, caballero? Fernando. ¿De dónde nos llamas, Fernando? ¿De dónde, Pichanaki? De Zárate. Ah, desde Zárate. Me había emocionado, dije. Pichanaki. Mónica. Dígame, Fernando. Bueno, la verdad que muchas personas parece que no se han dado cuenta. Los personeros del APRA han hecho la campaña... Bueno, han estado en las mesas, en mi caso, en el colegio donde yo voté. Los personales del APRA que estuvieron la primera vuelta han estado en la segunda vuelta a favor de Fujimori. Y son los mismos que de repente, digo yo, ¿no? Le hicieron el juego a Lulú en el 2006, impugnando, impugnando, impugnando y ganaron en mesa. Eso es lo que viene sucediendo porque las impugnaciones son impresionantes. Muchas más de las que... Eso es lo que dirían... No sé, el señor sí está al tanto de lo que viene sucediendo. Él tiene algunos datos. Las impugnaciones son elevadísimas. Nuestro invitado tiene algunos datos. Y ciertamente, gracias por tu llamada, Fernando. Ciertamente la duda que tiene Fernando la tienen muchos electores. De la demora, de las impugnaciones, de los personeros, del voto a voto, todos siguen ahí pendientes. Entonces, lo que dice el señor es cierto, pero no en este proceso electoral. Si al final de la votación en mi mesa, yo veo que mi agrupación política ha perdido, impugno todo el acta, ¿correcto? Para que esta se vaya al jurado electoral especial y después apelo y se va al nacional. No tenemos ninguna solicitud de nulidad, no hay ningún acta impugnada. Lo que hay es impugnación de votos. Es decir, en un acta se han impugnado cinco, dos o tres o un voto. ¿Por qué? Porque de repente el sufragante marcó más allá del recuadro. O sea, lo que hay son impugnaciones de votos. No de actas. El sentido son actas con error material. Que es que al momento de llenar, se han equivocado los miembros de mesa. Pero también le puedo dar la razón al señor en ese sentido de que muchas veces se equivocan a drede. Si me quiero traer abajo el acta. Y si estamos hablando de 422 actas que han tenido... Sí, pero también tenemos actas incompletas, 58. Estamos hablando de... Actas sin datos, 1. Actas extraviadas, 10. Actas sin firmas, 100. Es una vergüenza que los miembros de mesa no firmen. Estamos hablando de 650 actas, más o menos. No, no, no. Un poquito más. Estamos hablando de 1.200, 1.200, exactamente es 1.287 actas. Traducida en votos, ¿cuántos votos son? Estamos hablando de 386.100. O sea... Ay, ay, ay. Ahí ya estamos hablando de una diferencia grande de votos que no han podido ser contabilizados. Yo no he dicho nada sobre el particular. Pero ahí dependerá mucho del trabajo de los personeros de ambas agrupaciones políticas... Vamos a ir al corte comercial. De defender esas actas. Sí, cómo no vamos al corte comercial, doctor Castiglioni. Volvemos con más. Volvemos con más sobre qué pasa ahora en el Perú después de la segunda vuelta. Seguimos divididos en dos. Pausa comercial y regresamos. Esto es Capital. No se muevan. Radio Capital. Disolver. Salió mi ay al aire porque casi me despeino. Cinco con veinte minutos. Continuamos aquí. Esto es Capital. Los números para que usted opine. 212-5353. Para Provincia 0800-24802. Después de la segunda vuelta, el Perú quedó dividido en dos. Hoy nos acompaña el doctor Castiglioni, especialista en derecho electoral. Capital. Buenas tardes. ¿Su opinión importa? Buenas tardes, Mónica. Te saluda, Carlos. Carlos, ¿qué tal tu opinión? Sí, bueno, ya me estoy haciendo oyente. Tú solo salgo del trabajo, ¿no? Lo sé, reconozco tu voz. Sí, sí. Y, bueno, yo lo que puedo decir que, mira, yo he tenido la oportunidad de votar en México y, pues, en una zona muy agreste de Coahuila, que es la frontera con Estados Unidos. ¿Ya? Es por el río Bravo. Estoy casi, bueno, estuve, ¿no? Estuve casi como a cinco minutos del río Bravo, que es la frontera. Texas. En el paso del águila. Claro. En Texas. Ya. Bueno, aquí en Perú lo que estoy viendo es que parece que la tecnología no le funciona muy bien o es que las máquinas, estas máquinas que donde ponen las fichas para votar, máquinas electrónicas, que no funcionaron muy bien en la primera vuelta. ¿Los votos electrónicos te refieres? Sí, parece que los software que ponen aquí en Perú, parece que no llega la tecnología mucho aquí a este país, ¿no? Pues, porque allá, como te digo, haciendo un pueblito muy alejado en Coahuila, en Allende, específicamente en Allende, en Coahuila, pues, allí sí la tecnología está bien, ¿no? Incluso hay paneles solares que conectan a las computadoras y todo, porque si se va la electricidad. Y aquí en Lima, en Lima, bueno, específicamente en Lima, no puedo hablar de las provincias, no porque no conozco, pero aquí en Lima... Y que además en provincias casi no ha habido voto electrónico, solamente ha habido voto electrónico aquí en Lima. Gracias, Carlos. Un abrazo. Está trabajando, creo, Carlos. Buen regreso a casa. Yo voté en un distrito donde había voto electrónico en esta segunda vuelta. No tuve ningún inconveniente. Sin embargo, sí, el día que estuvimos transmitiendo aquí en vivo, la mañana del domingo, hubieron dos o tres llamadas telefónicas al aire frente a la vocera de la OMP, que decían que habían marcado la cara de un candidato y había salido voto en blanco. Sí, puede el sistema tener esas fallas y para eso debe ser verificado días antes, porque en el momento que se instalan. Bueno, la vocera ciertamente nos dijo que había sido probado, que había habido simulacro, que eso no era posible, que era error humano, pero lo cierto es que sí hubieron dos llamadas frente a la vocera de la OMP, pero... Negarnos a que puedan haber errores no es razonable. Cerrada conmigo, pero cerrada, yo le decía, pero mucha gente, es más, a mí me lo han comentado en la primera vuelta, que han votado y que no ha llegado. No, eso no es posible, es error humano. Este, yo creo en el voto electrónico, pero sin embargo, al ser una máquina y si no está bien programada, obviamente que va... Los softwares suelen colapsar, por muy buenos, grandes y espectaculares que sean. Yo soy, yo estudio de manera virtual y el día que el campus recibe a todos los estudiantes para dar el examen final del curso, el 99.9 de las veces el software colapsa, pese a que le dan mantenimiento, el día anterior se cierran diferentes ventanas y solo permiten el del examen final, el software colapsa. Sí. Muchas veces se demora, yo he perdido un curso porque el software no funcionó. Pero hay algo interesante que hemos estado conversando en el corte comercial, que es la cantidad de votos que están observados, ¿verdad? Sí. Son 380. 3.6 mil 100. ¿Cuántos votos de ahí van a llegar a validarse? La mayoría. Yo he revisado, me he dado el trabajo de revisada y hoy en la mañana y parte de la tarde, este, las resoluciones de los jurados electorales especiales ya están resolviendo porque esta es una cifra también que está variando. Y en la mayoría de los casos se están validando las actas. Además, en un caso donde se habían impugnado 11 votos, los 11 votos no se habían acompañado al acta y entonces el acta dijo, no, el jurado electoral especial valide el acta. En otro caso donde se había impugnado un voto, el acta, el jurado electoral especial valide el acta. Se están validando las actas en la mayoría de los casos. Pero claro, ahí depende mucho del conocimiento de los jurados, de los personeros de las agrupaciones políticas. Acá no se puede practicar. Y la mayoría, ¿no? Es de suponer. Porque ese es parte del proceso, ¿no? Yo conozco personeros nacionales que no conocen el tema y los han puesto por amistad. Pero acá no se puede practicar. O sea, si han puesto gente para practicar, están perdidos. Doctor Castiglioni, vamos a contestar una llamada. Capital, buenas tardes. ¿Tu opinión importa? Hola. Aló. ¿Cómo estás? Aló. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Luis. ¿De dónde nos llamas, Luis? Desde Chiclayo. Desde Chiclayo. Muy bien. Luis, en Chiclayo nos escuchan en los 98.3. Adelante, Luis. ¿Tu opinión importa? Bueno, felicitarse por tu programa. Gracias. Honestamente, es la primera vez que te escucho y te suscribí en tu nueva faceta. Gracias. Te veo muy desenvuelta. Siempre con la responsabilidad que te caracteriza. Es muy sexy. Oh, gracias. Es muy agradable de escuchar. Gracias, Carlos. ¿Qué te puedo decir? Luis, ¿qué te puedo decir? Ay, perdón, Luis. Perdón, Luisito. Disculpame. No hay problema. Floreas igual que Carlos, pues. ¿Con qué regla? ¿Cómo crees que ha quedado el Perú? ¿Sigue dividido después de la segunda vuelta? A mí me parece lo siguiente, ¿no? Mucha gente se mantiene suspicaz frente a la prolongación de los resultados, mantener esta incertidumbre. ¿Y esto por qué se da? Se da porque la elección, la elección, por eso ha estado lleno de vicios, ¿no? La anulación de la candidatura del señor Guzmán, la... el que continúa en carrera, la señora Fusimori, el mismo señor Kuchinsky, que también había violado la ley electoral, y de repente cosas más graves, inclusive que Guzmán y Guzmán siguieron en carrera. Entonces la gente, obviamente, a raíz de esos antecedentes, no confía en sus autoridades, ¿no? Siente que son... que de todo hay un manejo oculto, un manejo debajo de la meta, porque lo del señor Guzmán fue escandaloso, ¿no? La manera como lo sacaron, abiertamente, de manera mafiosa, a mí me pareció algo muy burdo, y si han tenido la capacidad, pues, creen nada, ¿no? O sea, ya están completamente desprestigiados, ¿no? Entonces, por eso la gente ahora sospecha de todo, todo el mundo sospecha, porque saben que esos señores, no sé si tienen certeza, pero piensan que pueden arreglarlo a la mesa, porque al final, en el Perú no hay ningún tipo de respeto hacia el jurado nacional, y hacia la OMS, porque ya anteriormente han creído en eso, y no se le respeta. Ojalá que se valiera la justicia y que gane el que debe de ser, pues, ¿no? Gracias. Y que gane el que el pueblo, o la que el pueblo ha elegido, cualquiera que sea el caso. Lo que nos ha dicho Luis es una gran verdad. En las redes sociales, pues, los comentarios, los cartelitos, los memes, es una cosa que arde, arde literalmente, porque la gente está... Los partidarios de Keiko, por ejemplo, aseguran que van a remontar. Los partidarios de PPK se extrañan que el porcentaje aumente... Y él no sube. Y él no sube, y sube solamente Keiko. Llamada telefónica. Vamos a ver qué dice el público, qué dicen los oyentes. Capital, buenas tardes, tu opinión importa. Hola. Aló. Hola, ¿cómo estás? Aló. Hola, hola, te escuchamos, estás al aire. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Aló. No sé si es larga distancia, vamos a atentar otra llamada. Capital, buenas tardes, tu opinión importa. Hola. Aló. Hola, te escuchamos. Sí, por favor. Oye, una vez... Ya, lo que quería saber, lo que está dividido. Lo que todos nos encontramos separados frente a las dos tendencias y cada uno optado por una tendencia. Pero ya los políticos mismos se hubieran manifestado que cualquiera de los dos que gane van a apoyar al mejor. Yo creo que lo que ha sucedido es que mucho de lo que hemos votado por PPK, y me incluyo en ese aspecto, no podríamos haber votado de otra manera recordando al fujimorismo y todo lo que tenemos. Entonces, esperamos que esa opción llegue. Como los otros que confían en Keiko, la ven como una candidata ideónea. Ahora, quien de los dos pase o gane esta vez, creo que como dicen los políticos y todo peruano, vamos a apoyar porque queremos un Perú mejor, con mejores propuestas, con técnicos. Quien le habla es una docente y está convencida que realmente un Perú dividido no va a lograr conseguir lo que se propone. Muy bien, muchas gracias por tu llamada. Interesante la llamada a propósito justamente de las últimas declaraciones de peruanos por el cambio, que hablan de convocar a los mejores profesionales en cada área, independientemente de la tendencia política. Bueno, eso es lo que debería ser, que es lo más inteligente para poder ir gobernando y tener un país gobernado. Eso es lo que debería ser, pero no ha sido casi nunca, porque después a la mitad del gobierno nos enteramos que han sido contratados los mejores amigos de la primera dama, el mejor, el sobrino del expresidente, el hermano, el hermanísimo y así sucesivamente las licitaciones grandes se las lleva los hermanos, los amigos, los familiares. Ojalá que en esta situación sea quien sea el que haya tenido, haga eso, ¿no? Convaque a los mejores. A ver, es potestad del presidente de la República designar a sus ministros y primero al primer ministro y con la recomendación de él, la propuesta de él a los demás ministros. Siempre es importante tener técnicos en los cargos, en los 18 ministerios que tenemos. Los mejores. Porque cuando se pone gente vinculada a uno, lamentablemente no siempre es la mejor. Puede ser el más leal, pero no es la más idónea para el cargo. O sea, podrían tener otros cargos de menos responsabilidad, pero para dirigir las grandes políticas nacionales necesitamos personas que conozcan, que tengan una visión de crecimiento nacional. Cuando la persona tiene la visión también para un bien común, pero cuando tiene la visión para un bien personal, prefiere poner a los más cercanos para que sea más fácil. Vamos a ir a la pausa comercial, 5 con 30 minutos, regresamos con más. Luego de la pausa nos acompaña hoy el doctor Julio César Castiglione hablando de lo que sucede en ese momento en el Perú. Pausa y volvemos, no se mueran. ¿En las calles? ¿Cómo has cambiado, pelona? 5 y 34 minutos. Nos acompaña hoy el doctor Julio César Castiglione, abogado especialista en derecho electoral y las cosas que vamos conversando en los cortes comerciales me preocupan más. Después de la segunda vuelta el Perú quedó dividido en dos. Seguimos divididos. ¿Qué es lo que está pasando? Queremos ya los resultados al 100%. 12-53-53-0824-802. Capital, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Qué tal, Luis? ¿De dónde nos llamas? Todos los luchos nos llaman. Sí, justamente quería darle una opinión sobre lo que está pasando en este momento. ¿Cómo no? Se ve que está dividido el pueblo peruano. Y eso se lo agradecemos gracias a este gobierno y a la prensa del Perú. Lamentablemente, justamente quiero una opinión de este invitado. Que este gobierno no ha sido para nada, para nada neutral. Inclusivemente la prensa. Porque esta semana en TV Perú han invitado solamente a personalidades del PPK y a periodistas sesgados que han hablado todo lo bueno del PPK y todo lo malo de Keiko Fukui muere. No solamente esto, sino que el gobierno de este país no le ha permitido a nuestros miembros de la Policía Nacional, que son miles y miles de votos en el Perú, no se le ha permitido ejercer el derecho a voto. Y eso es una denuncia grave. Hay un decreto que le ha dado inamovilidad a la Policía. Y a los fiscales. Que se quede en su base. No le ha permitido a ningún miembro de la Policía a votar. Y eso pues es de guerra sucia. Es un escándalo. Bien, Luis. Gracias. Ya sabemos qué color es tu camiseta, Luis. Está bien que la defiendas. Disolver. Así es. Yo creo que los gobernantes de los países, y en este caso incluido al presidente de la República y su entorno, deberían esforzarse por mantener la neutralidad. Desde dice mucho que un gobernante esté... Bueno, el jurado nacional señaló, el presidente... El presidente, el jurado nacional, y más de una oportunidad. Y abusan de su inmunidad que tienen. Porque como el jurado nacional de elecciones o el jurado electoral especial no le puede iniciar un procedimiento sancionador y multarlo, porque están protegidos por la inmunidad tanto los congresistas como el presidente de la República, entonces abusan de eso y entonces se inmiscuyen en el proceso electoral. Pero sí, a otras personas les puedes iniciar el proceso sancionador. Segura, los medios los multan y todo lo demás. Creo que el gobernante del país no puede estar en esos temas. O sea, el gobernante de un país tiene que ser un estadista, tener una visión distinta, una visión más allá de la colina, una visión de águila. No puede tener una visión de perico, una visión corta, una visión cercana. ¿Y según su opinión, qué visión ha tenido este presidente actual? No, una visión muy corta, una visión muy limitada. Bueno, además ha estado de alguna forma desaparecido todo ese proceso. No ha sido ni un líder ni un estadista. Simplemente se dedicó a administrar lo que tenía en mano y lo ha hecho encima mal. Muy bien, esa es la opinión de nuestro invitado del día de hoy. 5 y 37 minutos, Susana Arana. Susana Arana está en este momento en algún punto de Lima para trasladarle nuestra pregunta a los ciudadanos. Adelante, Susana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. En Capital, la política perona, claro que importa. Y es que a los ciudadanos, amigos, compañeros de trabajo... Bleitos. Lo cierto es que hasta ahora se puede ver reflejado en el resultado de la segunda vuelta, nada más, donde PPK le lleva por las milésimas, nada más, ganando a Keiko. Pero vamos a preguntar a las personas, a los ciudadanos, qué piensan de este tema, si el Perú se encuentra en estos momentos dividido. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Víctor Derán, de Comas. Cuéntame, ¿el Perú se encuentra en estos momentos dividido luego de estos resultados de segunda vuelta? Por supuesto que sí. ¿Por qué usted cree eso? Porque verdaderamente no lo queremos a Keiko como gobernante, sino a PPK. ¿Usted cree que todos se han unido para decirle no a Keiko? Por supuesto que sí. Y las marchas y todas esas manifestaciones están en contra de la Keiko. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, caballero? Buenas tardes. Juan Velázquez. Dígame, ¿usted cree que en estos momentos el Perú se encuentra dividido luego que Keiko haya alcanzado la mayoría en el Congreso, pero probablemente el PPK lo sea en el Ejecutivo? Bueno, definitivamente el país está dividido por las elecciones que se llevan a cabo. Dígame, ¿usted cree que todos se han unido para decirle no a Keiko con estas marchas, con el mensaje de Verónica que dice voten por PPK, no por Keiko Fujimori? Sí, definitivamente sí, se hizo antifujimismo, la cual estamos en esta realidad. Muchas gracias, hermano, otro caballero. Muy buenas tardes. El 50%, casi el 50% ha votado por Keiko y por PPK. ¿Usted qué opina? ¿Estamos divididos políticamente? Ciertamente. Con Keiko y los antikeiko. Definitivamente. Bien polarizado el Perú. ¿Pero sí se ha unido para decirle no a Keiko? Sí, por supuesto, porque no podemos darle... Digamos, es un reflejo de la posibilidad de la dictadura. Y eso no debemos pasar. ¿Quién le tiene miedo? ¿A qué gobierno qué quiere? ¿A alguna dictadura? Un autoritarismo terrible. ¿Cómo su paro? Exactamente. No debemos pasar. Ok, muchas gracias, Mónica. Tú lo has escuchado. Algunas opiniones de los ciudadanos, quienes están claramente en el momento hay una cierta desunión, pero lo tienen muy claro. El decir no a Keiko probablemente es por el tema de la dictadura y la democracia que se debe mantener en nuestro país. Adelante, Mónica. Gracias, Susana. Eso es lo que dicen en las calles. Sin embargo, el porcentaje de las elecciones ya de los votos contabilizados por la OMP no son un no tan radical. A mí lo que me tiene sumamente preocupada es que ciertamente los no a Keiko son un número potente, masivo, que se ha dado incluso, se ha hecho presente en las calles de Lima, en las calles centrales de nuestra ciudad. ¿Qué pasaría si este resultado, que le da una mínima ventaja a Pedro Pablo Kuczynski, lo revierte con ese porcentaje que falta y con los 380 y tantos mil votos que están observados? ¿Qué cree usted que pasaría en las calles? Porque el no a Keiko es complicado. Es poco probable que la tendencia se revierta. Y le voy a decir por qué. Cuando hemos dicho que hay el 0.34 son 191 mesas. Esas 191 mesas tendrían que ser los 300 votantes que tiene, que fueron a votar 280, pero hablemos de 300. Los 300 votantes, solo los 300 votantes votaron por la señora Keiko Fujimori. Lo que sucedió, Alan García con Lourdes Flores en la Serranía de la Libertad. Todos venían por Alan García, ¿correcto? Pero eso es poco probable que suceda el día de hoy, porque ahí donde ganó PPK, la señora Fujimori tiene sus votos. O sea, 20 menos, 10 menos, lo que fuese. Pero hay una tendencia. Y ahí donde ganó la señora Fujimori, la tendencia que en este momento se está marcando, o sea, si bien es cierto, se ha acercado, pero se ha vuelto a expandir un poco en este momento, la tendencia se debe mantener. Es en base a las tendencias lo que se sacan los resultados. Y como tal, si es que no hay movimientos extraños, si es que no hay un buen manejo de parte de los personeros en los jurados electorales especiales, en ver las resoluciones que emiten los jurados electorales especiales, si es que no saben interponer los recursos impugnatorios correspondientes, ahí donde hubiera, no por dilatar el proceso, para que vengan al Jurado Nacional de Elecciones, en consecuencia, sí podría haber una distorsión de la voluntad en cuanto a esta tendencia que en este momento se está dando. Bueno, las tendencias, para hablar justamente de tendencias, Laura Avilés, trae lo que sucede en nuestras redes. ¿Qué pasa en las redes de Capital? Por favor, Laurita, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Te cuento que la pregunta que estamos formulando en este momento en nuestra cuenta de Twitter es si es que el Perú está dividido en dos en estos momentos. Y algunos de los comentarios que tenemos son, por ejemplo, Adolfo Lamar, que nos cuenta, el Perú está dividido hace mucho tiempo y en más de dos partes. Sari Gómez nos cuenta, dividido o no, pulverizado en partículas. Tenemos también a Beatriz, que nos dice, no, nada de eso, la mitad es fujimorista y el 23% es de PPK. El restante es de otros grupos, nos pregunta. Tenemos a Germán Paz, que nos dice, ¿qué comen, qué adivinan? Es evidente que sí estamos divididos en dos partes. Raxon nos comenta también, el problema está en que esas mitades somos, odiamos a uno y al otro lo pasamos, en referente a PPK. Así que está bastante dividido. Lo que sí muchos de nuestros usuarios comparten es de que la mayoría no está a favor, el 50% no estaría a favor de PPK, sino que mucho sería el no a Keiko Fujimori. Gracias, Laura. Y es verdad lo que se puede leer en redes, ¿no? En realidad, la realidad es esta. No a Keiko. Esa es. Y sí a Keiko, es así de sencillo. Y el no a Keiko ahora tiene un rostro, que es Pedro Pablo Kuczynski. Sí, alguien ha capitalizado esto y evidentemente es por los sucesos partilarios en adelante. Seguro que sí. Entonces, para la segunda vuelta, todas las fuerzas políticas han confluido con PPK para que no entre otro Fujimori al poder pensando, no sé si con el mismo criterio, ¿no? Pero pensando de que no se va a repetir lo mismo que sucedió a partir del año 92. De acuerdo a su experiencia, su análisis profesional, pero sobre todo experimentado, ¿cree usted que el mensaje de Verónica Mendoza apoyó a PPK? Yo creo que no solo de la señora Verónica Mendoza, sino de todas las agrupaciones. Lourdes Flores también lo apoyó. Sí, sí, sí. Todos los que se sumaron a este, a su apoyo, ha sido importante para que remonte 30 puntos. O sea, así nomás un candidato no remonta 30 puntos. La señora Fujimori ha subido 9 puntos de los 40 que tenía. Sí, tiene un voto duro, ¿no? Un voto duro, un voto duro tiene el fujimorista, el fujimorismo. Lo que sí debe estarle preocupando hasta este momento es como, faltando 10 días o 15 días, tenía un 6% de distancia y lo perdió de un momento a otro. Es que en los últimos días apoyó Mendoza, apoyó Lourdes, apoyaron otros políticos que también tienen respeto. Los errores cometidos dentro de ellos, o sea, el error del señor Klimtler, el tema del narcotráfico, es un tema que también los ha vinculado. Los ha dañado. Sí, claro. Los ha dañado y los ha movido. ¿Cuánto cree usted, de acuerdo a su experiencia, ha influido el hecho de que Kenji no vaya a votar? Bueno, me parece mal, bueno, lo que hay gente, lo que influya no lo creo porque la gente no sabía si había ido a votar o no, eso lo hemos sabido después, solamente sabíamos que si había una reportera de un medio de prensa donde muría si estaba pendiente que si llegaba el congresista Kenji Fujimori. Lo que me parece mal, primero que un padre de la patria no vaya a sufragar, más allá de que pague su multa. Ojo que se presentó en el desayuno. Correcto, pero me parece muy mal, porque se puede presentar en cualquier remerso, en cualquier escena, me parece muy mal que un padre de la patria... En primer lugar. Y en segundo lugar demuestra que sus fisudas con su hermana no las ha superado, por lo que demuestra es que él no ha querido que su hermana gane para ser el candidato él en el 2021, porque si su hermana gana, él no podía ser candidato en el año 2021 porque la ley electoral peruana lo prohíbe, no la constitución, pero la ley electoral peruana lo prohíbe que haya una elección de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad en el siguiente proceso electoral. Ay, 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 entonces ya sabemos la verdad que hay ahí. Por eso fue tachado el padre del presidente. Oye, Antumala, fue tachado de la lista que iba como vicepresidente en la lista de Felipe Castillo, porque no puede ir un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad. Pero presentarse al desayuno y no ir a votar, pues... Su sentimiento oculto de ser candidato del año 2000 es que era su hermana... No, él no quería que su hermana gane. ¿Tenemos que ir? Tenemos que ir despidiendo y cerrando el tema. Tengo que agradecer al doctor Julio César Castiglón por acompañarnos el día de hoy. Espero... ¿En cuánto tiempo se supone que vamos a tener ya la OMP al 100%? Los resultados de la OMP al 100%. Lo de la OMP al 100%. A ver, los votos por procesar los 988 entre mañana y el jueves. Eso es lo que ha ofrecido el señor Cucho. Los 1.287 no depende de él. ¿De quién depende? De los jurados electorales especiales y las impugnaciones que se hagan. O sea, es muy óptimo lo que él ha dicho el sábado de los resultados finales. Son 380 mil votos más o menos que hemos sacado un cálculo que están observados. Si la OMP da los sin contabilizar los resultados al 100%, sin estos votos observados... No puede por la diferencia, pues. O sea, hay que ir a 380 mil y la diferencia solamente es de 57 mil. No podría decir que hay un ganador. O sea, en otros procesos electorales, cuando ha habido actas observadas y han sido menores, o sea, no variaban el proceso, no tenían ninguna... Nos tenemos que ir al corte comercial. Qué pena, le quería hacer una pregunta interesantísima. Bueno, vamos con la Copa América. Y espero tenerlo nuevamente, doctor Castiglione. Gracias. Seguimos, seguimos luego de la pausa.